Hola, soy Daniela y en este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones por el método de Gauss. 3x más 2y más z igual a 1, 5x más 3y más 4z igual a 2, y x más y menos z es igual a 1. Vamos a resolver por el método de Gauss. Aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones que debemos resolver. El método de Gauss es bastante parecido al método de reducción o de suma y resta. Si ustedes no recuerdan el método de reducción o suma y resta, les voy a dejar en la descripción el link para que ustedes puedan recordar y revisar este video para saber mejor este método. Ahora, lo primero que hacemos en el método de Gauss es que vamos a tomar los coeficientes numéricos de todas las ecuaciones y los vamos a predisponer en filas. Entonces me va a quedar 3 con su signo, más 2, más 1, y con una línea separamos la respuesta, 1. Siguiente, 5, puedo omitir el más, no es necesario poner, podemos ponerle sin ir más, y 4, y 2. Vamos sacando solo los coeficientes numéricos. Aquí, cuando una letra no tiene coeficientes numéricos, sabemos que es 1, 1, y aquí sería menos 1 igual 1. Este es el primer paso que vamos a hacer para el método de Gauss. Y vamos a saber que esta va a ser nuestra fila 1, esta va a ser nuestra fila 2, y esta va a ser nuestra fila 3. En el método de Gauss, lo primero que vamos a hacer es hacer que este número de aquí se transforme en 0. Y eso lo vamos a lograr entre la fila 1 y la fila 3, es el primer paso. Entonces yo trabajo esta fila 1 y la fila 3 para hacer que este número se haga 0. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a dejar a la fila 1 normal, y a la fila 2, a la fila 3 le voy a multiplicar por menos 3, sería menos 3, F3, para que se pueda eliminar este primer número de aquí. Entonces vamos a copiar la fila 1, 3, 2, 1, pongo la línea 1 que es la respuesta. Y después vamos a poner la fila F3, pero multiplicado por menos 3, sería menos 3 por 1, menos 3, menos 3 por 1, menos 3, menos por menos más, 3 por 1, 3. Y también por la respuesta, menos 3 por 1, menos 3. Una vez que multiplicamos, vamos a hacer la suma, y se anula esta parte, más 3 menos 3 me queda 0, 2 menos 3 me queda menos 1, y 1 más 3 me va a quedar 4. La separación para la respuesta me queda más 1 menos 3, menos 2. Esta va a ser mi nueva fila 3, donde he cambiado por esta nueva fila, y ya tengo el primer C. Aquí tengo mi sistema de ecuaciones con mi nueva fila 3, que es la que terminamos de C. Ahora, el siguiente paso es que yo tengo que hacer 0 a este número de aquí, y eso va a pasar entre la fila 1 y la fila 2. Tengo que trabajar en esas dos filas para hacer que este número se haga 0. Entonces, lo que voy a hacer entre la fila 1 y la fila 2 es, a la fila 1 le voy a multiplicar por 5, 5F1, y a la fila 2 le voy a multiplicar por menos 3F2. El inverso de este, para que cambie el signo, se puede eliminar. Entonces, me quedará la primera por 5, 5 por 3, 15, 5 por 2, 10, 5 por 1, 5, línea de respuesta, y 5 por 1, 5. A la siguiente fila 2 le voy a multiplicar por menos 3, menos 3 por 5, menos 15, menos 3 por 3, menos 9, menos 3 por 4, menos 12, y menos 3 por menos 2, menos 6. Una vez que hice todas las multiplicaciones, eliminamos este, se transforma en 0, 10 menos 9 me queda 1, 5 menos 12 me queda menos 7, y para la respuesta 5 menos 6 me va a quedar menos 1. Recuerden que esta va a ser mi nueva fila 2, con el 0 que necesitaba. Aquí tengo mi sistema de ecuaciones con mi nueva fila 2, que es la que terminamos de hacer, y la anterior nueva fila 3. Ahora, como ven, la única que quedó desde el inicio es la fila 1. Lo que vamos a hacer ahora, el último 0 que debemos hacer, es hacer que este número de aquí se transforme en 0. Y para eso, vamos a hacer entre la fila 2 y la fila 3. Trabajamos las dos filas para que se pueda simplificar este número sea igual a 0. Como vemos aquí, este es más 1 y menos 1, se van a anular inmediatamente, por lo tanto no voy a hacer nada, y voy a dejar la fila 2 más la fila 3 exactamente iguales, sin cambiar nada porque se van a anular solas. Entonces, pongo la fila 2, que sería 0, 1, menos 7, línea de respuesta, y menos 1. Y la fila 3, que sería 0, menos 1, 4, y menos 2. Hacemos la suma, aquí me queda 0, este se anula y me queda 1, menos 1, 0, 7, menos 4, menos 3, línea de respuesta, y menos 1, menos 2, que me queda 3. Esta va a ser mi nueva fila 3, que es donde cambió el 0. Vamos a ver cómo me queda. Como vemos en mi sistema de ecuaciones, la fila 3 volvió a cambiar, y ahora es 0, 0, menos 3, menos 3. Esa es mi nueva fila 3. Y a partir de esto, vamos a sacar ya las respuestas del sistema de ecuaciones. Recordemos que el sistema de ecuaciones era x, y, y aquí teníamos una z, y esta parte era la respuesta. Entonces, si yo aquí tengo 0 y 0, quiere decir que no tengo x ni y, pero tengo z, entonces voy a partir mi ecuación a partir de eso. Tendría, menos 3z es igual a menos 3, que es esta parte de aquí, aumentado la z, que me da el orden de la ecuación. Y aquí despejo z, z sería igual a menos 3, el menos 3 que está multiplicando pasa a dividir, y z me va a quedar menos para menos a más, 3 para 3 a 1. z ha sido igual a más 1. Vamos a encontrar los siguientes valores. Ahora, eliminando la fila 3, donde ya resolví el valor de z, me quedará que esta fila será x, esto va a ser y, z. Obviamente la x dice que vale 0, y me quedo con la parte de y y z. Sería y, menos 7z, ponemos el coeficiente, y esto sería igual a menos 1. Aquí ya puedo reemplazar el valor de z para dar y, entonces sería y, menos 7, abro el paréntesis para poner el valor de z, que era 1, ese es igual a menos 1, despejamos, y menos 7 por 1 es 7, es igual a menos 1, y sería igual a menos 1, el 7 que está restando pasa al sumar, y y sería igual a menos 1 más 7, 6. Ese es el valor de y. Para encontrar el valor de x, voy a basarme en la fila 1, tengo x, y, z, y la respuesta que sería igual a 1. Entonces aquí ponemos los coeficientes 3x más 2y más z es igual a 1. Y aquí voy a reemplazar los dos valores que tengo de y y z, entonces sería 3x más 2, abro un paréntesis, pongo el valor de y, que y nos había quedado 6, más el valor de z, que era 1, y eso es igual a 1. 3x más 2 por 6, 12, más 1 es igual a 1, sigo 3x, paso todos los números a la izquierda, 1 menos 1, el 1 está sumando, pasa a restar, el 2 está sumando, pasa a restar también, me queda 3x es igual, se eliminan los 1, un positivo y un negativo, y me queda solo el menos 12. Despejamos la x, x va a ser igual a menos 12 sobre 3, y x va a ser igual, menos 12 para 3, a menos 4. Ese ha sido el valor de x. Entonces los valores de todas las respuestas me van a quedar, x sería menos 4, y que vale 6, y z que vale 1. Esas son las respuestas y la resolución por el método de Gauss. Gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.